Hoy me encuentro en el centro comercial Paseo Villa del Río porque voy a probar una de las pizzas más antiguas de Bogotá Lleva más de 40 años acá en el sur de la ciudad así que vamos para allá Felipe más conocido como Panda es el único que va a comer mucho en esta mesa De Crazy Boy una persona que cuando consigue novia prefiere grabar con ella que con nosotros Juan Dacho una persona que no come tanto pero igual lo invité porque es muy chistoso El Cristian González gran comensal desde que probó la comida de Rauch y la criticó Ya nos encontramos en el lugar se llama Country's Pizza y tienen varias cosas en el menú Varias, muchas miren queso, queso bocadillo, queso de todo y esto solo son pizzas Pizzas gourmet, pizza sugerida, pizza combinadas, espaguetis, lasañas, carnes, picada para compartir, pescados, mariscos, pollo, menú infantil, postres, bebidas, acá tienen de todo Miren las entradas son empanaditas al horno ¿Eso en qué cambia? En la masa ¿En la masa? Sí porque la masa de las otras es una masa que se frita en aceite, queda muy crocante Miren esto es como un pan Muérdalo a ver Está re caliente Esa me salió de papa y pollo Esas son de carne y esas son de pollo Esas de pollo también Miren una empanada del 50% será ahí Realísimo Están chéveres La masa muy buen toque El tamaño de estas empanadas me acuerdan a las de Medellín Por el canto Solo que estas son horneadas claramente Vamos Esta me salió como de pizza Limonada de cereza, limonada de hierbabuena, limonada natural y limonada de coco ¿A alguien le gusta la de coco? A mí no Porque a mí no me gusta casi nunca la he probado ¿Ese ya cogió la limonada de coco? No mano a mí no me gusta Eso es raro Ah pues esta buena Listo esa es la suya No me gusta más esta Siete Ocho Nueve Siete Siete Me dieron la oportunidad de entrar a ver como las hacen y mire Se ve buena así nomás ¿Es que siempre prepara las pizzas? Con otro compañero ¿Con otro compañero? ¿Cuánto lleva usted acá? Ya tengo dos años de estar acá ¿Dos años? Sí señor ¿Ya usted es el que manda acá? Prácticamente Él es Mateus El hijo del dueño Y él es el administrador de este punto en Villa del Río Correcto Llevamos 40 años en Veneza Como le comentaba Panda Tres añitos acá Luchando la vuelta gorda Tratando de sacar este sueño adelante Y nada Trabajando día a día Con dificultades y todo Pero dando el mejor producto y el mejor servicio ¿Qué lo motiva a seguir con la empresa de sus papás? Continuar como con ese legado Digamos que le he desarrollado un amor a la marca de Contris Pizza Desde chiquito metido Ayudando a servir gaseosas Digamos Y hoy en día acá a cargo Es como ese amor Como ese deseo de que esto pueda surgir y pueda crecer Y pueda llegar a más Más que todo eso Ha sido un comienzo lento y duro Pero ahí estamos con la fe puesta Dándole todo acá para que Ojalá, ojalá Con la ayuda de Panda Y de todas las personas que hemos traído acá Y que con los clientes que hemos hecho a pulso Con nuestro producto Esto pueda surgir pronto Listo pues ya no hay mora la pizza Así que muchas gracias por invitarnos Vamos a probarla A ver con pizza de la ciudad Muchas gracias Mateus A ustedes por venir Miren la pizza ya está saliendo del horno Se ven buenas Esta se ve rica Eso va dando vueltas ahí Y entonces va pasando por todo ese horno Nunca había visto este horno así O sea La meten por acá Y van dando así Hasta acá O sea que ya casi se van a caer Es molco chinito dulce y argentina Y estas costillas listo Ya llegaron ¿Qué tal? ¿Qué tal de aspecto? Primero que todo Se ven bien Y más que aspecto huele Huele rico Huele rico Se ven muy bien Pero ¿Qué más no dice que ha hecho? Palista Todo lo he comprado hecho Esa es mi favorita ¿Qué tal la pizza? Mucha loca Está bastante buena No sé qué es Creo que es como de carne Barbecue Pero está muy buena Obviamente fresca Huele rico Me gusta Me gusta que la masa No está tan gruesa Ese es un buen toque Juan Nacho pidió La misma que Cristian ¿Qué tal esa? Está mega malo Esta está como agridulce Y está buena Es lo que dice Cristian Si la masa está algadita Es mucho mejor Yo voy a probar Cochinito dulce Que se ve buena Tiene tocinética Y como que piña Yo no sé A panela Se ve buena Esa se ve potente Está buena Muy rica Deliciosa Debería probarla De una vez Mucha Porque está muy buena A lo bien Nunca había tenido Ese sabor en mi boca Es muy diferente Está buena Va por esta Que es como de carnes BBQ A ver que tal La de BBQ Es la mejor del mundo Uy no O sea la salsa Tengo que Ah si La salsa si Está rica También es como agridulce Pero la de BBQ Pero uff No está muy rica Luis que ha venido Tres veces Pero esa no la ha probado Que tal está Me sorprendió Vean Esto de que es Esa fue de este lado Esa es la de De la casa Cochinito Es como dulce Y no sé Está buena Me faltan Estas dos Que las voy a probar De una vez Esta es la de Cochinito La de la casa La propia Marica Marica es de loco Ya no me ha cortado Marica ¿Eso qué es? Está buena El señor la ha probado Hay que probarla Está normalita Pero está rica Está chumba Te siento fresquita Por las verduras Está buena Tiene un sabor Como amargarita ¿Qué tal es esa Cristian? Muy buena La salsa verde Gran toque Me gusta porque las pizzas Están como innovadoras O sea Hay sabores diferentes Esta está deliciosa Yo no sé Es la que tenía Como La que tiene el Isca Es la misma Es la misma Ah no Es la misma Es la de la casa Tiene como Es como picantica Pero también Es como dulce Es una cosa muy rica Vamos a hacer Un reconteo rápido De cuál fue su favorita Y cuál es el puntaje En general Ocho para las pizzas Y mi favorita La de la salsa verde Nueve Y la favorita fue La de panela Nueve igual Y la favorita fue La última que me comí La de la de La de la de La de la de Ocho Y mi favorita fue La de barbecue Y esto también es mi favorito Yo lo voy a dar un 9.5 Porque Están innovando en sabores Son sabores que uno casi no ve Y Mi favorita Es la de panela Con cochinito Llegó el plato favorito De Crazy Yo creo que es mi comida rápida Favorita No yo no O sea Es el Kuwai El Kuwai Pero el Kuwai Le roban los Esta comida definitivamente Es mi favorita O sea Comida rápida Está muy buena Jugosita Fresquita Con buen sabor Deliciosa No mano como así que en Kuwai Me roban los videos Que hijo de puta Está buena Tiene mucho Muchas sustancias Eso me gusta Bueno yo nunca he comido Esta mierda Pero se ve rica Juan Dachos nunca ha comido La hazaña No mano Esta es donde ya la haza No no A ver mierda Si No me exagere tanto Esta de rico Buena Refrescada Voy a verlo Y pues voy a hacer mi mítica Cuchara La aspiradora Yo le iba a decir el remolino Se viene la aspiradora Pero toca que la sople Que soplarla Uy mano Se metió harto Ah no estoy llevando Está buena Y si tiene buena sustancia Y tiene harto pollo Está grandecita Si está grandecita Y tiene buen sabor Que es lo importante A Crazy le vamos a dejar La lasaña ¿En serio? Y yo le voy a meter A lo que más sé A las hamburguesas ¿Quién sabe qué es? Mexicana Uy me gusta Ay si tiene ¿Cómo se llama? Jalapeños Jalapeños Bien Pero usted no va a probar La hamburguesa Porque ya tiene lasaña No importa Ahora un conteo rápido La lasaña A la lasaña le doy un 8 Un 8 10 No mano Esa está re rica Y es que 10 20 Yo también le voy a dar un 10 Porque está grandecita Y tiene buen sabor O sea el sabor Se le encuentra muy bien Esta hamburguesa Trae el pan Lechuga Tostacos Eso es guacamole Jalapeños Carne Y más tostacos Está buena Y a Cristian le va a gustar Porque pica un poquito Y los tostacos Le dan un toque muy rico O sea en vez de A ver papas trituradas ¿Tiene tostacos? Mire En vez de papas trituradas Ponen tostacos Entonces hace que la crocancia Este ahí Vean la realidad de Panda Me dijo Usted no come hamburguesa No pica un poquito Pica harto Yo soy muy fan De que la comida Este jugosa Que este un poquito Húmeda Y esto esta así Así que excelente Y picardo Lizca es malito Para el picante Mire ya lo pico Yo oré Como siempre Muy malo Esta picante Si pica A mi me he metido A la universidad Dice Mano Ahora reconteo rápido De la hamburguesa Y por qué A la hamburguesa Le voy a dar Un 8 Y si usted Es amante Del picante De verdad Esta es la suya Le doy un 8.5 Y me gustó bastante Pero es que casi no me gusta La picante No la opinión Pues nada Muy rica La verdad Solo que muy picante Yo tampoco soy muy fan Del picante Entonces por eso Le doy un 9 Porque la verdad Si estaba muy 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 rica Lo único es el picante Yo le voy a dar un 9.5 Porque a mi si me gusta El ají Yo si me la hubiera comido Completa Y la verdad Estaba muy rica La carne estaba gruesita Los tostacos estaban bien Así que excelente Lula da michelada Y frutos rojos Muchas gracias Está muy rica Ruela Rica rica No le salió nada Si 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 Está re buena Mi jugo favorito Es el de Lulo Así que esto me gusta mucho Cero copión El jugo de Lulo Es el favorito De todo el mundo No a mi no me gusta Uy como no le ha Me gusta más el de Guayaba El de Guayaba Me gusta más la ensalada Así Y caliente Las experiencias únicas Con Cristiaco A la martillada Le doy un 8 Y mi favorita Fue la de Lulo 9 a la de Lulo 8 a la de frutos rojos Le doy un 9 a ambas Me gusta más la de Lulo La verdad Yo le doy un 7 a ambas O sea están ricas Son un poquito En palagosas Y la que más me gustó Fue la rosadita Yo le doy un 9 a los dos Porque yo si soy amante Al dulce A mi todo lo que tenga que ver Con que me dañe el estómago Me gusta Bueno muchas gracias A Country's Pizzas Por invitarme En serio estaban muy ricas Esas pizzas Innovadoras Tienen muchos sabores Tienen dos sedes Una en Venecia Y el otro acá En Villa del Río Así que Matthew ¿Qué horarios manejan acá y allá? Acá Villa del Río De lunes a jueves De mediodía a 9 de la noche Los viernes vamos hasta las 10 de la noche Igual mediodía Sábados hasta las 10 y media Domingos hasta las 9 de la noche Venecia De lunes a jueves De mediodía a 10 de la noche Los viernes vamos hasta las 11 Sábados igual Y domingos hasta las 10 de la noche Muy bienvenidos a cualquiera De nuestras dos sedes Anímense a probar La mejor pizza de la ciudad La verdad La pizza que lleva Panela y tocino Fue mi favorita Creo que está en mi top 3 de pizzas Porque yo no soy tan amante De las pizzas Pero está en mi top 3 Bueno Está muy rica Y muchas gracias por invitarme En serio tienen que venir A probar la pizza Sus establecimientos Está muy lindo La atención está muy buena Así que muchas gracias Y ya todos llenitos Muchas gracias a mis invitados A los comensales Muchas gracias Muchas gracias a Panda Y a Country Pizza Muchísimas gracias A Country Pizza A Panda Nada Muchísimas gracias A Panda A Panda A mi No gracias Gracias En serio que la verdad Lleva sin comer 5 días Se pueden suscribir Comentar Dale like Que me ayudan muchísimo Así que Bye bye Hasta luego Que les vaya bien Recomendadísimo Vuelvan Y suscríbanse Al canal de Panda